Música Vamos, la gente de Chabán, pase al frente Gracias Pico Vamos Pico, vamos Pico, vamos Pico Che, le vamos a dar un fuerte aplauso a Pico Porque no muchos saben, pero estuvo con neumonía Y sin embargo está acá firme, muchas gracias Pico Muchas gracias a toda la familia Baglietto Propietario de Le Mans Fuerte el aplauso Che, fuerte el aplauso, gracias Gracias Esto es una carrera entre amigos Más allá del resultado, predomina la amistad Muchachos, por acompañarnos Música 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 ¡Gracias! 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 Colиниven si 컨cepción Es un plástico interprovincial Buenos Aires, Entre Ríos Chamán, Lismán a la derecha de su pantalla Chamán, a la izquierda Lismán ¡Lismán, Nicolau! Buenos Aires, entre ríos, llaman Limal, a la derecha de su pantalla, llaman a la izquierda, Limal. Ahí está, señores, la sujetada impresionante carrera. Es para rescatar y destacar esta posibilidad que tenemos aquí. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 Estamos con Hugo Alegre, estamos acá en las Flores. Acabo de ganar en gran forma con Lesmol. Contanos Hugo, ¿cómo fue el desarrollo de la carrera? Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, la carrera fue... soltamos bien los dos caballos, y bueno, Lesmol seguía agarró la punta, se vino fácil, cómodo, adelante, así que bueno, no me dio mucho laburo, así que bueno, pudimos definirlo. Fue una muy linda carrera, ¿no? más comentada, con mucha expectativa por el público. Sí, una carrera muy linda, había mucho ruido sobre el otro caballo que venía a ganar como siete carreras al hilo, el nuestro venía a ganar dos, recién se está haciendo a la calle, pero bueno, gracias a Dios pudimos llevar el triunfo para nueve carreras. Es un gran caballo, ¿no? Sí, por suerte un buen caballo, la verdad que es un buen caballo, ha tenido su suerte de ganar las tres que ha corrido ahora en la calle, así que bueno, adentro ha andado bien, así que la verdad que es un pinco. Bueno, ¿con quién te comparto el triunfo? Bueno, lo comparto con el cuidador, el peón, con González, con mi familia, mis hijos, todos los que me acompañan, mi suegro que no pudieron venir, mi hermano, mi papá, bueno, con todos los que me conocen. Bueno, te felicito por estar ahí con el triunfo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.